Hay un doble control, por un lado la rendición de cuentas con factura, eso se lo exigimos a las comunas y a través de la comuna y de manera conjunta aclaramos que el subsidio es solo para materiales de construcción. Hoy le vamos a entregar un voucher para que las familias puedan retirar los materiales. La mano de obra la tiene que aportar cada vecino y bueno, lo vamos a trabajar conjuntamente con la comuna el chequeo de que este dinero vaya para la refacción, para las mejoras, arreglo de revoques, cambiar puertas, lo que fue dañado en la tormenta y en la lluvia esta que se sufrió en enero. El retiro de materiales, digamos, va a ser en algún local de la comuna, ¿no? Ahora vamos a entregar unos vouchers donde figuran los comercios adheridos, son 5. Cualquier duda o inconveniente tienen que ir a la comuna porque ellos son los que van a administrar y bueno, después se rinde directamente, los corralones facturan directamente a la comuna. Importante este nexo desde la coordinación del nodo entre la provincia y la comuna. Sí, siempre estamos en contacto, bueno, a través de otros planes, un loteo también que tenemos para entregar, otros núcleos de vivienda que están por empezar. La verdad que hay un gran trabajo acá por parte del presidente comunal, Raúl Vallejos, en esta comuna. Gracias. 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 Gracias.